La reina del pop, Madonna, siempre nos demuestra que respaldar el talento joven es para ella casi un deber. La hemos visto en el escenario con artistas jóvenes como Britney Spears y Christina Aguilera y su dúo más reciente con la polémica Miley Cyrus, este último como parte del concierto MTV Unplugged de la ex Hannah Montana. Ambas se unieron para interpretar los éxitos de cada una Don't Tell Me y We Can't Stop. ¿Funcionó esta colaboración? Se lo preguntamos a Osvaldo Pisfil, relacionista público en la ciudad de Miami, Osvaldo estaba prestando atención a lo que se decía hoy de este concierto en la televisión estadounidense, en los programas de la mañana. En The View, por ejemplo, se decía que era una lástima porque se demostraba que Madonna ha perdido mucho de su capacidad vocal frente a alguien como Miley Cyrus, que ellos destacaban como una buena cantante. En el programa de Wendy Williams, por ejemplo, decía ella que siente que Madonna está tratando de llamar la atención juntándose con las nuevas estrellas de la música pop que son juveniles y que Miley en este momento ya no necesita el espaldarazo de alguien como ella. ¿Qué opinas tú? Juan Carlos, Mariela, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Como decías, yo creo que hay como un debate y una polémica porque hay decisiones encontradas en cuanto a esta participación de Madonna con Miley Cyrus. Entonces, definitivamente, como decías tú, Juan Carlos, ella no necesita ya un espaldarazo como el de Madonna, pero siento que para ella es muy importante que su ídolo, la persona a la que ella públicamente dice que es ejemplo a seguir y que de hecho definitivamente al momento de ponerla como ejemplo habla de que ella hace todos esos escándalos y hace todas estas controversias en sus presentaciones siguiendo el ejemplo de lo que en sus inicios y en todos los años que conocemos de Madonna y sus controvertidas y apariciones hacía, ella quiere realizar exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que eso es algo obviamente que suma y suma más, aunque no lo necesita el espaldarazo a Miley Cyrus, pero a Madonna sí un poco entra en debate lo que acabas de decir de que puede ser de que no lo haga, que definitivamente la gente diga para qué hacerlo, para qué unirse a esta cantante si en ese momento realmente Madonna tampoco creo que lo necesita. Bueno, yo creo que ambas complacen a generaciones completamente distintas, así que no lo veo en mi caso, pues creo que el público lo está disfrutando tanto así que Miley Cyrus, por ejemplo, compartió la fotografía de ambas en su cuenta de Instagram hace dos días y ya supera las 800 mil likes por parte de los seguidores que tiene Miley Cyrus. Es decir, que la gente pues de alguna manera está aprobando y llamándole la atención a este dúo. Fíjate que Miley Cyrus, Osvaldo, expresó que quiere ser la Madonna de su generación. ¿La perfilas tú como tal o crees que la Madonna de esta generación aún no la conocemos? Yo siento que por el lado controvertido y por el lado polémico pudiera llegar a ser. A nivel artístico, obviamente, siento que le faltan muchos caminos por recorrer. No me atrevería a decir que sería definitivamente una nueva Madonna o la sucesora de Madonna, más allá de los escándalos que ya todos conocemos, siento que todavía falta muchas cosas para demostrar. Madonna, si bien es cierto fue muy polémica y todo lo que conocemos, también ha demostrado que a nivel shows, a nivel presentaciones, a nivel voz, ha sido una cantante que la ha convertido en lo que es, una ícono realmente y la reina del pop. Ahora, vemos que el año pasado Miley Cyrus fue uno de los personajes definitivamente del mundo del espectáculo y ya estamos viendo que vuelve, repite lo que estamos viendo en las imágenes, por ejemplo, su lengua que ya es característica, sacarla, los movimientos de pronto muy sensuales que puede tener sobre el escenario, pero creo que ya pasó esa controversia y ahora se está concentrando más en la música, es la idea que me da lo que está ocurriendo hoy en día con ella. Sí, que yo creo que eso es lo que debería de enfocarse y de alguna forma demostrar que el talento viene más allá de todas estas cosas y de como dices tú, de las fotos polémicas que ya conocemos, de la lengua de que Madonna está haciendo exactamente lo mismo que ella. Estas son cosas que al final del día suman para ella, son importantes para ella. Físicamente también yo quiero anotar que en el stand plot se le parecía muchísimo a Madonna en su época, cuando aquella vez que sacó el libro, erótica y toda esa gira que hizo con el cabello como lo tiene en este momento Miley Cyrus. Entonces eso yo creo que vale destacar porque el parecido entre las dos, yo cuando vi el video me sorprendí un poco porque son realmente muy parecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!